Música Ahora hay portales, se va a subir Lleva lugares 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compa! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Atrás de este Atrás de este Atrás de este Atrás de este Vale, portales, se va, súbale Vale, portales, se va, súbale Portales, se va, súbale Atrás de este Atrás de este Atrás de este Atrás de este